El Cuerpo de Cadetes de la Escuela de Aviación Militar dedica la edición discográfica de este año 1977 a la memoria de quienes, en los albores de nuestra aviación, se entregaron sin condiciones a esa profesión de fe que es la profesión del aire. El ayer heroico y el hoy maravilloso forman una continuidad sin solución en la historia de la aeronáutica nacional. Cambiaron los nombres, pero los hombres que colaboraron para su grandeza pertenecen al mismo linaje. Pilotos de las frágiles máquinas que conquistaron las alturas en las primeras décadas del siglo o de las poderosas aeronaves que pasean bajo los cielos del mundo, la bandera patria, a todos los animó en su tiempo una idea semejante, la gloria de las alas argentinas. Sabían los precursores que la memoria de sus mártires no caería en el olvido y que habría de llegar el momento que otra generación recogería la lección que ellos dieron en horas de prueba. Este es el testimonio que da hoy nuestra Fuerza Aérea Argentina. Escuela Torre, Tango Charly 67 solicita autorización de iniciar rodaje con plan de vuelo. Escuela de Aviación Militar, base aérea Vicecomodoro Marambio, Andalucía Argentina. Tango Charly 67, Escuela recibido, autorizado de iniciar su rodaje, vista en uso 01. el viento de los 360 grados, intensidad 12 nudos, presión en pulgadas 2995. Escuela Torre, Tango Charly 67, solicito autorización para despegar. Tango Charly 67, Escuela, autorizado su despegue para el cumplimiento de la misión. Tango Charly 67, recibido. Tango Charly 67, Escuela, jurídicaña Argentina. Tango Charly 67, escuelas de Comediación ¡Gracias! 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 La encienda que del grano nos dejó, tanto triste la patria esclavizada, con valor su vínculo rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con su triunfo sancionó. Aquí está la noche victoriosa, la cima de los Andes escalón. La encienda que del grano nos dejó, tanto triste la patria esclavizada, con valor su vínculo rompió. Y llena de orgullo y grisa ría, a San Lorenzo se dirige hoy por acá. Aquí está como el cielo recurrente, potenciando su libre magentá. Después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. La encienda que del grano nos dejó, tanto triste la patria esclavizada. La encienda que del grano nos dejó, tanto triste la patria esclavizada. La encienda que del grano nos dejó, tanto triste la patria esclavizada. ¡Gracias! 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 naranjos, es hombre que nada ve. Le dice la Virgen Santa, el niño quiere beber. Si usted le da una naranja, él puede aplacarla así. Responde el ciego y le dice, le doy las que amenesté. Después se hizo el milagro y el ciego empezó a ver. Adentro. Mi vida ya me doy, de los magos del Tucumán, ven en la conquista, viene clareando. Mi vida ya me doy, de los magos del Tucumán, ven en la conquista, viene clareando. Mi vida ya me doy, de los magos del Tucumán, ven en la conquista, viene clareando. Mi vida ya me doy, de los magos del Tucumán, ven en la conquista, viene clareando. Mi vida ya me doy, de los magos del Tucumán, ven en la conquista, viene clareando. Mi vida ya me doy, de los magos del Tucumán, ven en la conquista, viene clareando. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!